Muchas veces que el paciente consulta, que la persona consulta por tener mala calidad de vida, sueño durante el día, el primer diagnóstico que hace el médico tratante es de amneas, porque bueno, el amnea es una patología que está en crecimiento, porque la vida sedentaria, el sobrepeso, la obesidad, nos hace ya ir tendiendo a que el 30% de la población adulta, sobre todo masculina, es américa. Sin embargo, hay que tener en cuenta otras patologías que muchas veces dan aumento de sueño durante el día, como reflejo, como consecuencia de la mala calidad del sueño durante la noche. Es muy importante entonces tener en cuenta que el paciente puede tener un movimiento periódico de las piernas, así se llama desde el punto de vista médico, pequeñas sacudidas que aparecen durante la noche todo el tiempo. Es decir, que son de muy corta duración, hasta 5 segundos, y que están salteadas rítmicamente, y que no tienen que ver con los grandes movimientos que la gente inquieta, o muy estresada, o muy ansiosa, puede tener en la cama. Es decir, una cosa es aquel paciente o aquella persona que se mueve mucho en la cama, que eso es una alteración de sueño, según puede serlo, pero no es un movimiento periódico de las piernas. El movimiento periódico de las piernas muchas veces ni siquiera, el paciente no se da cuenta, y ni siquiera su acompañante de cama, porque es muy sutil, muy breve, pero para la calidad de sueño impacta mucho, porque cada vez que el paciente tiene una sacudida muscular de ese tipo, el sueño se superficializa. Entonces, no puede una noche de sueño cumplir con la calidad del sueño que debería, y eso da todas las consecuencias durante el día. Por eso es muy importante ver que estos pacientes no tengan durante el día lo que se llama un síndrome de piernas inquietas. Estas dos cosas en general se acompañan, un síndrome de piernas inquietas durante el día y un movimiento periódico de piernas durante la noche. Si bien pueden también estar separadas, pero si están juntas ayudan mucho al diagnóstico que se debe complementar con un estudio de sueño de toda una noche. ¿Qué es el síndrome de piernas inquietas durante el día? Es una inquietud en los miembros que solo se sosiega o se disminuye moviendo los miembros, cambiándolos de posición. Esa inquietud puede ser a veces hasta una sensación dolorosa de los miembros y es realmente muy incómodo. Esto tiene una distribución en el día muy característica. Además, el paciente se levanta bien, pero a lo largo de la tarde empieza a tener esa necesidad de mover las piernas continuamente, cambiarlas de posición. No las sacudidas de las piernas que también la gente ansiosa suele tener muchas veces como una expresión corporal común. No, es esas personas que si uno les dice quédense quieta, quédense quieta unos segundos, un rato, realmente no pueden porque empiezan a tener como sensaciones dolorosas o sensaciones raras como parestecias, es decir, como hormigueo, como adormecimiento o con una necesidad impresionante de cambiar de posición, etc. Entonces, una de las causas del sueño durante el día puede ser este tipo de patologías que deben ser tratadas adecuadamente por el médico tratante. Es decir, si usted se reconoce en alguna de estas cosas, debe consultar con su médico para que le evalúe varias cosas que pueden ser causa de estos síndromes, le haga un estudio de sueño y si se comprueba un movimiento periódico de piernas, tendrá que hacer el tratamiento adecuado que es excelente y le va a revertir además toda esta sintomatología. Gracias.